Vean, está todo gordito, gordito Hola amigos, ahorita hemos llegado a Taco Bell y estamos haciendo la filita Estoy muy emocionada Bueno, tenemos que ver qué vamos a pedir Voy a pedir lo más nuevo, las cosas nuevas que tiene Este señor tarda demasiado en parquearse Pero, oh well Voy a pasar un buen rato Bueno, si está viendo este video, por favor no diga que soy una destructora Siento que la luz está un poco mal Pero pues estamos haciendo la filita Esperando Estoy muy emocionada Tengo mucho tiempo de no conversar con él Y no sé qué pedir Voy a pedir obviamente lo más nuevo que tengas Lo más nuevo que tengas, por favor Vamos a pasar un buen rato Pero si tú quieres, nos enamoramos Y lo peor es que atrás hay otra fila Atrás hay otro carro Ok, tengo que pensar ¿Qué voy a pedir? Ok, primero 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 Voy a pedir Lo más nuevo que tengas Voy a hablar en gringo ¿Está bien? En gringo Voy a hablar en inglés Um, I don't speak Spanish Just kidding Ok ¿Qué más pido? Hey ¿Me está llamando? Ok, ya el señor pasó Vamos a ver Hola, buenas Hola, buenos días Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es lo más nuevo que tiene? Me das uno de pollo, por favor Me lo das solo, por favor ¿Y qué otra cosa nueva tenés? No, es lo único que tenemos Ok, bueno Me das esa Y me das una Ay, no veo bien Una chalupa chicken slider Solo Y me das Los cinnamon twists Y me das Los cinnamon delights Por favor ¿Cuál es? Los twists Ah, los delights No lo tienen Ok, entonces Los twists Entonces No, es una orden No, la chalupa Ah, ok Gracias Ay, me están llamando Hola Ya no tienen cinnamon delights Pero la señora me dijo que se Usted fue O no sé quién me dijo que se agotaron Si gusta lo que me dice Oh, ¿Vale? Sí Sí Está hablando mío O qué es uno Rude Buenas, ¿Cómo le da? Hola, ¿Bien usted? 3,47,80 Ah, usted me dijo que se agotaron los delights Ajá ¿Y en otro taco verla hay o no? No Ah, ya Por el momento se ha agotado Ya tiene bastante tiempo Ah, bueno Puedo Tapearlo Ya te pasé la orden, chica ¿Ya no se puede? No Ya la cobré ¿Y la factura no se puede poner? That's up Que le vaya muy bien por eso Gracias Muy mal Muy mal, muy mal Qué mal Taco Bell Nunca me había pasado esto Primera vez que me sucede esto Y siempre vengo a este Taco Bell Que queda aquí Tengo que manejar un poco más Para llegar hasta aquí Porque es un Taco Bell que me gusta O sea, me han tratado bien y así Pero Muy mal servicio Yo no volveré aquí Ay, ya te pasé la orden Bueno, calma, chiquis Calma mi vida Con calma All right Hemos llegado a este lugar En donde tengo casas alrededor Pero ustedes dirán Chiqui, ¿por qué no te vas para la casa a comer? Pues porque ahorita tengo que hacer unos mandaditos, eh Esperen, todavía no estoy lista Ahora sí Hacer 100 más para atrás Quieren, miren, 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 miren Estos carros pasando por aquí Hola, señor Tenemos nuestro cinnamon twist Esperen, tengo que hacer un thumbnail primero Estas cosas de youtuber Eso es de chicken, ¿verdad? Es de pollo Y es pollo chipotle Se llama stalker Y pues básicamente tiene queso, pollo Y la tortillita This is how it looks like Como mukbangers Hablando inglés Esperen nosotros ¿Qué era lo que pedí? El chicken chalupa Olala, vean Amigos, ustedes saben que Taco Bell Es mi comida rápida favorita Se los juro Tengo mucho tiempo de no comerlo Pero pues finalmente Estoy muy emocionada Bueno, ya me eché alcohol en gel en la mano Olala, vean esto Ahí viene una moto Ahí viene alguien Ahí viene alguien Y seguro me está viendo Carro, ve, carro Se dice She thick or whatever Como dice Bretman Rock Dresser Men, lo amo Vean, está todo gordito Godito No me dieron salsa Soy triste Wow Me viene una señora de construcción Soy triste O sea No, de verdad Cuando va A comprar Comida por Como se dice Si uno va a comprar comida rápida Por el auto Por ejemplo Auto Bell Así Este, de verdad Hay que pensar antes Y tener la lista De lo que vas a comprar antes Porque Y lo que vas a querer Porque le tienes que decir A la persona Como Dame Salsas Por favor Deme esto 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 Pa, pa, pa Rápido Ta, ta, ta Porque Hay personas Que de verdad Se tardan demasiado O a veces Se les olvida Que pedir Por ejemplo Yo Wow De verdad Está gordito Está calentito Está picantito Tenemos que hacer La palabra clave Picantito Calentito Pese Wow Mi bruja Para que Hay personas Que No les gusta Escuchar A alguien Masticando Lo siento Eso es muy caro Porque Se escucha Muy fuerte Supongo Les voy a decir Algo Ah bueno Tiene chipotle Pero eso Está picantito Tiene chipotle Tiene chipotle Tiene chipotle Mis aretes ¿Se ve? Tintin Tintin Soy muy triste No había Cinnamon Delights Y lo extraño Es que aparecía En el menú Hasta una foto Gigante De Cinnamon Delights ¿Por qué no lo has quitado Amiga? Tintin 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 Eso era Salsa De queso Porque huele a coco Ahorita En estos días El fin de semana Estaba haciendo Ayuno intermitente Si no saben Que es Es como Que se yo 16 horas De ayuno Y 8 horas De comida Escuché algo Entonces O sea Tengo Desde que horas No he comido 9 Tengo 17 horas De no comer Ah no Por haber comido Ya no tengo ayuno Pero es super extraño Porque tu cuerpo Se acostumbra demasiado O sea Todo es mental Si tienes hambre Es mental De verdad Es mental Y pues ahorita Me estoy comiendo esto Está viendo Uno de sus videos Que descarado Ah bueno No Es que creí Que dejó Una botella Ahí Como en la puerta De las personas Una botella plástica Así vacía Por dicha Por dicha Por dicha Cayó En la bolsa Tiene pochito Amigos ¿Qué hace ese señor? Bueno Es un niño Un muchacho O sea Eso Ahorita les muestro La El vaso El vaso Que tenía No sé Estaba como Al frente de casas Con el vaso Esperando a que La gente le abriera Supongo Para que le diera Dinero Y luego Se quedó esperando En una casa No le abrieron Y botó El vaso En el piso Por dios Bueno Les quería decir Que estaba viendo Este video En unas citas ciegas De dos personas Obviamente Que no se conocen Entonces Como que se hacen Preguntas entre sí Bueno Le hacen O sea Hacen una pregunta Y ellos dos Tienen que responder Y si sale como X Es que Los dos No están de acuerdo Digamos que Ella escogió sí Y él escogió no Así Entonces había una pregunta Que era como ¿Crees que es necesario Pelear con tu pareja? Entonces la muchacha Dice que sí es necesario Y el muchacho Dice que no No es necesario Entonces Pues finalmente Después de tantas preguntas Como que yo siento Que el muchacho Se dio cuenta que La muchacha No era para él Entonces le puso como Pep Y entonces No fueron Compatibles Digamos Como que No coincidieron Con ciertas respuestas En mi opinión O sea Es necesario pelear Pero o sea No es como que Tengas que pelear Por todo ¿Me entiende? Como que Tengo que sacarle Peleas a tu pareja Aunque son innecesarias No de esa manera Obviamente no Pero yo supongo Que ella Tenía la intención De decirlo como Es necesario pelear Para así Fortalecer Nuestra relación Obviamente Porque de peleas Como que la relación Se mejora Se fortalece Siento yo ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario pelear O no? No es como que Por cualquier cosita Tengas que pelear Yo me refiero a pelear O sea En caso de que Hay una pelea Hay que pelear ¿Me entienden? Entonces el tipo Era como No Yo no me gusta pelear Súper lindo el tipo No es necesario pelear Este Es un gasto de energía Yo mejor lo hablo Con la pareja Y estoy totalmente De acuerdo O sea Sí Es mejor hablarlo Con la pareja Antes de pelear Eh What? No O sea En vez de pelear Para ahorrarse Todo ese tiempo de pelea Es mejor hablarlo Porque yo también soy así Yo prefiero como Hablar las cosas Antes De empeorarlas ¿Me entienden? O hablar las cosas Antes de dejar las cosas ahí Como En stop ¿No? O en silencio No, no es mi No sé Yo no podría dormir Se los juro Yo estaría estresada Todo el tiempo Por ejemplo Simple cosas Que peleo con mi hermano Y eso nos ha ayudado bastante O sea Nos ha ayudado a solucionar cosas A mejorarlas Y cosas así A tener mejor comunicación Y O sea Si yo peleo Y no Pero siento como que la gente No me ve Gracias a Dios Pero si yo peleo Y no llegamos a un acuerdo No lo solucionamos Ahí sí Estoy súper incómoda No puedo dormir O sea No es como que no puedo dormir Sino que Me siento incómoda Como hay algo en mi corazón Eso me pasa a mí No sé si a ustedes También les sucede Cuéntenme en los comentarios Para ver Oye Alguien que viene No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir